El pleito que vemos en pantalla ocurrió en Aguasarcas de San Carlos. No sabemos cuáles fueron los motivos que llevaron a estos sujetos a darse de golpes mientras varias personas estaban cerca y presenciaban, como puede ver, sin intervenir este acto violento. Un señor mayor es el que intenta hacer algo, pero parece que alguien le dice que no se metabean a este señor de pelo cano. La violencia nunca será la vía para solucionar los problemas. Gracias por ver el video.